de poder estar aquí en la Carta de Dios, en este lugar, junto a mis hermanos, a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Yo sé que me ha visto durante mucho, muy seguido en realidad. Y como decía en la mañana, al Pastor Roberto, estuve con él compartiendo ahí en Betel. Bueno, cuando a veces ven mucho a una persona, se llegan a aburrir. Y suele suceder, pero es parte también de lo que tenemos que vivir. Luego se levantará a otros hermanos y se seguirán levantando para la gloria de Dios. Y creemos en eso, creemos en eso. Y gracias al Señor una vez más por la oportunidad que me da de poder ser parte, si bien no inicié el servicio de la fiesta de los grupos, o sea, perdón, de la presentación, pero llegamos aquí y pudimos ser parte de lo que fue, en lo que es la presentación de los grupos, de los nuevos líderes. Y es una bendición poder ver cómo la iglesia del Señor sigue creciendo. Es tremendo lo que se vive aquí. No sé si usted logra captar la magnitud de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. No sé si usted lo puede presenciar, mirar, dimensionar. Gracias, amor. Así es, ella es, ella es única. Lo que Dios está haciendo en este lugar, en realidad es digno de imitar. Yo le dije al pastor, a mi pastor, se lo comenté a él, le dije, nosotros estamos esperando poder construir el templo, porque yo quiero implementar lo que es lo mismo que es los grupos, para poder ser lo mismo que usted y ser más que usted, le dije. Yo siempre lo hacíamos bromeando y todo, pero él se lo creyó. Pero de gracias al Señor, él sabe que es con una buena intención, mi corazón se goza del ver el crecimiento tremendo que Dios ha tenido en este lugar. Amén. Esta iglesia está llena de gracias al Señor por eso y ver cómo la iglesia del Señor ha crecido. En realidad miraba hacia atrás y todo, cómo está llenísimo. Creo que ya no cae más, por eso es tanto culto que se hace. Y en realidad, y gloria a Dios por eso. Yo sé que Roberto, el pastor, también está siendo bendecido en el lugar que está administrando. Y como lo dije el día jueves, si esta iglesia es bendecida, nosotros somos bendecidos. Si el tronco es bendecido, las ramas también son bendecidas. ¿Cierto? Nosotros somos esas ramas que han salido, así como otros lugares más, como en nuestro hermano Oscar Monasterio de Canela, él es hijo espiritual completamente de esta iglesia. ¿Me siento? Y está pastoreando en iglesia en Canela. No sé si me falta alguien más, pero Maipú, mire, nuestro pastor John Hadier, mire, también salió de este lugar, imagínese, imagínese, lo que Dios está, Dios está provocando un avivamiento, está trayendo un avivamiento a Chile. Aunque muchos quizás puedan mirarlo de otra forma, pero de aquí está saliendo iglesias, abrir lugares, y eso es una tremenda bendición. Siéntase gozoso de ser de Ipu San Joaquín. Amén. Gloria a Dios por eso. Es una bendición. Así que doy gracias al Señor por la oportunidad, no me más pastor que me da, de poder predicar la palabra del Señor y estar juntamente a ustedes. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 28. Doy gracias al Señor porque el día de viernes y sábado estuvimos compartiendo junto a los jóvenes de esta iglesia. Fue una bendición a mi vida. Hubo un joven, un joven, quien cuando el día viernes terminé de predicar la palabra del Señor, se acercó a mí, comenzó a orar por mí, no sé si no recuerdo el nombre de él, no sé si está acá. Ricardo, amén. Que Dios bendiga a ese joven, ahí está. Dios bendiga, yo estaba orando y se acercó a mí y dijo, yo quiero hacer una oración por usted, amén, gloria a Dios. Y puso mis manos sobre mí y sentí una fuerza que el Señor me puso en mi vida. Y en realidad es que así es nuestro Dios. Él actúa como Él quiere, Él hace como Él quiere. Amén. Una vez más Así que bueno Números capítulo 28 versículo 1 En adelante Amén Ahí ya está proyectado Así que damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús Dice así Habló Jehová a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel Y diles Mi ofrenda Mi pan con mis ofrendas Encendidas en los grato a mí Guardaréis Ofreciéndomelo a su tiempo Mira el verso 3 dice Y les dirás Esta es ofrenda Encendida que ofreceré Dos corderos Digan conmigo Dos corderos Aleluya Díganlo nuevamente Dos corderos Sin tacha Mire De un año Cada día ¿Cuánto tiene que ofrecérselo? Cada día Aleluya O sea todos los días Será el holocausto Continuo Y el verso 4 dice Un cordero Ofrecerás Por la mañana Y el otro cordero Ofrecerás A la caída De la tarde Y la décima parte De una hefa de flor De harina Amasada Con un cuarto De un hin De aceite De olivas Machacadas En ofrenda Amén Y amén Yo creo que Nos quedemos Con el verso 3 y 4 Y le dirás Esta es la ofrenda Encendida Que ofrecerás A Jehová Dos corderos Sin tacha De un año Y el verso 4 Dice Un cordero Ofrecerás Por la mañana Y el otro Cordero Ofrecerás A la caída De la tarde Amén Y amén Yo quiero predicar En esta tarde Bajo el tema El poder Del sacrificio El poder Del sacrificio Amén Cierra sus ojos Levante sus manos A los cielos Señor Jesucristo Buen Padre Celestial Te doy gracias Amado Dios Por darme Una vez más La oportunidad De que la planta De mis pies Pise en este lugar Señor Donde se expone Tu palabra Señor Gracias te doy Por esta oportunidad Y por los pastores Y los líderes De esta iglesia Señor amado Porque ellos Hacen posible Señor La oportunidad Que ellos me dan Por medio de usted Señor bendice En esta tarde Nuestras vidas Por medio de tu palabra Señor Que corra libremente Por cada uno De nuestros corazones Señor Prepara y abre Nuestros oídos espirituales Para poder escuchar Esa voz audible De tu palabra Señor Jesús Enséñanos A guardarla En nuestro corazón Y que no pase Desapercibida Por nuestro lado A guardarla Y lo más importante A ponerla por obra Que esta palabra Señor Se encarne En nuestra vida Se lo pido Señor amado Bajo tu poderoso Y santo nombre En el nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Y la iglesia Grita un fuerte Amén Eso y amén Un fuerte aplauso Al Señor En esta tarde Mientras toma Su lugar Amén Y amén Si bien cuando hablamos De este amplio tema Llamado sacrificio Quizás Es un tema Muy amplio Que podemos estudiar Pero a la misma vez Podemos observar Algunas cosas De lo que Que sin duda alguna Podemos aprender De acuerdo Al sacrificio Y en realidad Esta palabra Sacrificio Tanto como En el antiguo Y el nuevo testamento Significa prácticamente Lo mismo En el antiguo Testamento En el hebreo Se traduce Como sabaj Que quiere decir Matar Ofrecer O sacrificar O ofrendar Algo Aleluya Mientras que En el nuevo testamento Es precisamente Tu o Aleluya Que significa Prácticamente lo mismo Matar Ofrendar En algo En honor A algo O alguien Aleluya O sea Dar algo En ofrenda A alguien Aleluya Podemos quizás Notar que no hay Diferencia Entre el antiguo Y el nuevo testamento Bajo esta palabra Llamada Sacrificio Y cuando en realidad Podemos ver Esta palabra Es necesario Y quizás Para mi vida Personal Fue necesario Poder ir Y transportarse Quizás Al primer Sacrificio Porque digo Quizás No me gusta Asegurar Algo Cuando en realidad Puede que exista Otra cosa Pero en realidad Puedo llegar A la conclusión Que el primer Sacrificio Quizás Ofrecido O mostrado En la palabra De Dios Fue precisamente Cuando estos Hombres La creación La pieza Maestra Como yo le digo La creación De Dios El varón Y la mujer Pecaron Contra Dios Según Génesis Capítulo 3 Verso 21 Nos dice Aleluya Que Dios Al ver Los que estaban Desnudos Dice que Los vistió Con túnicas De animales Aleluya Quizás Para mí Personalmente Yo digo esto Para que haya Dios Vestido A estos Hombres Pecadores Aleluya Que habían Desobedecido A Dios Aleluya Tuvo Que existir Un sacrificio Aleluya Porque lo digo A esto Porque Dios Nunca actúa Y hace algo Sin a la antigüedad Sin antes Mencionar O querer Mencionar Algo O revelar Algo En el futuro Aleluya Porque digo Esto Porque en realidad Al ver A su humanidad Su creación Que estaba Desnuda Que había Pecado Aleluya El que hizo Dice que Tomó Las pieles O túnicas De pieles De animales Y vistió Y tapó La vergüenza De estos Hombres Que habían Pecado A Dios Aleluya Anunciando El primer Sacrificio Aleluya Lo luego Que estaba Anunciando Que luego Él Iba a tomar El lugar Aleluya De esos Animales Y nos iba A revestir Y perdonar Nuestros pecados A cada uno De nosotros O sea Al ver Este sacrificio Al ver Quizás Este primer Sacrificio Aleluya Nos da cuenta Desde el principio Aleluya Que había Si o si Que haber Sacrificio En la tierra Y muchas Veces Lo podemos Ver En la palabra Del Señor Ofrenda De sacrificio Ofrenda Traído A Dios Y podemos Ver a los Mismos hijos Aleluya De Adán Y Eva Los conocidos Como Caín Y Abel Aleluya Dice su palabra Que estos Dos hermanos Aleluya Traían Ofrenda De sacrificio A Dios Aleluya Y dice su palabra Que Abel Aleluya Traía Aleluya De lo más Gordo De lo mejor Note esto Esto lo dije En la mañana Esta parte Abel Traía Lo mejor Aleluya Lo sin defecto Lo sin mancha Lo más gordo Eso lo trajo De ofrenda A Dios Aleluya Y esa fue La gran diferencia Por la cual Dios Aceptó El sacrificio De Abel Mientras que Caín Tomó De lo que había El trabajado Lo que era De la tierra Y trajo Al Señor Pero no menciona La Biblia Que trajo De lo mejor Pero en Abel Dice que Abel Trajo Lo mejor Aleluya Y que sucedió Dios Recibió La ofrenda De Abel Aleluya Porque le digo Eso Es porque Dios No recibe Ofrenda Ni sacrificio A medias Aleluya A él no le gusta La alabanza A medias A él no le gusta Un gloria a Dios A medias A él no le gusta Lo que usted Para darle A medias Aleluya Si usted Le va a dar algo A Dios Tiene que dar Lo mejor Para él Yo no sé Si alguien Me está entendiendo En esta hora Pero si me está Entendiendo No importa Cuantos cultos Llevan su cuerpo Aleluya Pero si va A traer Una alabanza Media Mejor se hubiese Quedado Con un puro culto Es mejor Venir A un culto Y hacerlo Con todas Nuestras fuerzas Que venir A tres Y hacerlo A medias Yo me gozo Hay un hermano bajista Que a muchos Quizás le parezca Mal Pero yo A mi hermano bajista Donde está Mi hermano bajista El que toca El bajo Y dice Con un brinquito Y él está Con el bajo Y yo No sé Si usted Lo ha visto Aleluya Mi hermana Ya mira Cuando canta Yo no sé Si usted La ve Pero ella Está así Cantando Es que así Le gusta Dios Que usted Le va a dar Algo A él Aleluya Le dé Lo mejor Que usted Puede Yo no sé Si usted Me está Entendiendo En esta hora Pero si Le va a dar Un alabanza Que salga Con todos Nuestros Yo no sé Si usted Ha leído El mandamiento Amarás Al Señor Tu Dios Con media Fuerza Con Toda Con Medio Corazón Con Mediamente Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu corazón Con Todas Tus fuerzas Con Toda Tu mente Yo no sé Si es el mejor Aplauso Que usted Tiene Pero en realidad Si se lo va a dar A Dios Hágalo Con Todos Es que eso Sucede Cuando hay Un alabanza Que sale Del corazón Con toda Nuestra fuerza Sabe lo que pasa La presencia De Dios Descienda A la tierra Oh Aleluya Oh gloria El hombre De Jesús Sabe Que yo me Recuerdo El libro El evangelio Donde Jesús Entra al templo Y ven que Están vendiendo Dentro del templo Habían hecho Casa de negocios De mercaderes Y dice Su palabra Que Jesús Dice Se indignó Cierto Y sabe lo que hizo Quizás Este es el Uno de los Capítulos Donde vemos A Jesús Como enfurecido Enojado Molesto Cierto En otro capítulo Fue cuando Vendieron Los 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 discípulos Y estaban calladitos No le habían dicho A nadie Esto Cierto Le dijeron No Llegaron a Jesús Todo bien Jesús Hasta que llegó El hijo De un criado Le dijo Mi hijo Están demoniados Y tus discípulos No pudieron Echarlo fuera Y los discípulos No habían contado Esa parte Jesús Y cuando lo vio Le dijo Oh generación Incrédula Y sale con signos De exclamación O sea Alzó su voz Aleluya Más de lo normal Quizás Ese es un capítulo Pero cuando Vemos a Jesús Ahí indignado Sabe por qué Se indignó tanto Aunque muchos dicen No debe vender Nada Dentro del templo Usted no debe comer Ni nada Ni servirse Nada dentro Pero Jesús Se indignó tanto Sabe por qué Porque vio Con sus ojos Aleluya Que ahí Ya No había Sacrificio Él entró Él entró Él entró ¿Sabe por qué? Porque a Dios No le gusta Nada Que no tenga Sacrificio La misión era ¿Sabe cuál era la misión? Cuando nacía el animal Usted tenía que apartarlo Para Dios Vigilar por él Alimentarlo De una manera especial Porque ese va a ser Porque ese va a ser el sacrificio Que es partado Para Dios Aleluya Para que cuando Llegue el día Yo lo voy a llevar Guardado Protegido Había un sacrificio Lo cuidé Y ahora lo llevo Al sacrificio Pero estos hombres Ya no hacían eso Estos hombres Venían y compraban El sacrificio Para llevarlo dentro Aleluya Porque le digo eso Y por ese motivo Jesús se indignó Usted el sacrificio Tenía que traerlo Desde su casa Aleluya Su alabanza Tiene que traerla Desde su casa Su adoración Tiene que traerla Desde su casa Aleluya No sé si alguien Me está entendiendo En esta hora Pero cuando Abraham Llevó a su hijo Isaac Al sacrificio Él traía El fuego ¿Sabe dónde? Lo traía Desde su tienda Aleluya Es algo que nosotros Debemos hacer Traer el fuego Desde nuestra casa Gloria al nombre De Jesús Abraham fue otro Que Dios le pide A él que sacrifique A su único hijo Lo mejor Que él tenía ¿Cierto? Y dice su palabra Que Abraham Cuando le dijo A sus criados Cuando iban a subir El monte Le dijo Espérenme ustedes acá Porque nosotros Iremos Adoraremos Y volveremos No de la fe De Abraham A tal punto Que el libro De empleo Si no me equivoco Dice que aunque Le hubiese clavado El cuchillo A su hijo Abraham tenía Tanta fe Que sabía Que Dios Le podía Resucitarle Aleluya 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 ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Abraham Llevó a su hijo Isaac Y estaba a punto De clavar El cuchillo Dice que una voz Se lo apareció O yo Y le dijo Abraham Detén Tu mano Aleluya Y sabe lo que apareció Dice que apareció Un carnero Hasta ahí Dios lo probó Que fácil es hablar De esto Pero si de la noche A la mañana Viniese alguien Les dijera Oh anda Y sacrifica Tu único Tu único Hijo Lo más valioso Que tienes Dámelo A mí Él estaba viendo Aleluya La fe De Abraham Aleluya Y dice su palabra Que cuando Abraham Estaba a punto De clavar Su cuchillo A su hijo Aleluya Lo único Que tenía Aleluya Y apareció La voz de Dios Y le dijo Abraham Ten tu mano Y dice que apareció Un carnero Si el carnero Estaba entre los En sus cuernos Estaba enredado Entre los espinos Dice su palabra Aleluya Estaba representando Algo poderoso Estaba anunciándonos Algo poderoso Aleluya Y ese algo Era que ese lugar Que nosotros Merecíamos estar Porque usted Esaac Representa A usted y a mí Que nosotros Teníamos que morir Pero un día Apareció Él El Dios eterno Aleluya Tomó un pelo De carne Y tomó Nuestro lugar Oh Aleluya Podemos hablar De muchos sacrificios Pero cuando nos Entramos en el libro De números Podemos ver Y darnos cuenta Que existe Una innumerable Cantidad De ofrendas De sacrificios Designadas Al pueblo Para dedicarlas A Dios Existía la ofrenda Del día de reposo Según número 28 Versículo 9 Dice que dos Corderos De un año Sin defecto Y dos décimas De flor De harina Amasada Con aceite Como ofrenda En su libación Ese era el sacrificio Del día de reposo Aleluya Estaba la ofrenda Y el sacrificio Que era por una vez Al mes Aleluya Dice que al principio De cada mes Tenían que ofrecer El sacrificio De ofrenda De dos becerros De un carnero De siete corderos De un año Y cereales Y bebidas Estaba la ofrenda De los panes Sin levadura Aleluya Esta ofrenda Se elevaba El día 14 Del mes Primero Aleluya Estaba la ofrenda En las fiestas De las semanas De las primicias Solo un día Donde se traía Los primeros frutos De la tierra Estaba la ofrenda En las fiestas De las trompetas Estaba la ofrenda En el día De la expiación Estaba en la fiesta De los tabernáculos La que era La más masiva De todas Aleluya Que en las fechas De 14 Del primer mes Se dedicaban A Dios Aleluya Pero yo no quiero Hablarle ninguna De estas ofrendas Yo le quiero hablar De la ofrenda Que es hoy Aleluya Yo le quiero Hablarle del sacrificio Que fue En una fecha Específica No Yo le quiero Hablar del sacrificio Que es hoy Y mañana También Aleluya No sé si alguien Me está entendiendo En esta hora Cada uno De los demás Sacrificios O ofrenda Tenían un día Una fecha Específica Que todo el pueblo Sabía Que tenía Que dirigirse A cierto lugar Para dedicar Sacrificios A Dios Pero sabe Que había Una La que estaba En el libro Del número 28 Las ofrendas De todos Los días Aleluya Sabe que En esa ofrenda No había fecha En esa ofrenda Aleluya No había Un lugar Específico Sino que En esa ofrenda Era De todos Los días Aleluya Porque es fácil Alabar a Dios Cuando dice Hoy día Tal fecha En marzo Vamos a tener Fiesta de grupo Nuevamente Todos se preparan Ahí Llevan su ofrenda Llevan su sacrificio Y llevan todo Lo que tienen Sus fuerzas Para alabar a Dios Pero sabe que Yo no le estoy Hablando De una ofrenda De una fecha Específica Yo le estoy Hablando De la ofrenda De hoy día Y de mañana Cuando esté Solo En tu casa De esa También Aleluya Porque yo no soy Hijo de Dios Aquí en la iglesia Solamente No Yo soy Hijo de Dios En mi casa En mi trabajo En mi universidad En mi escuela Donde sea Ahí también Soy hijo de Dios Esta ofrenda Era todos los días Que sabía Que realizar Y dice su palabra Aleluya Que eran Dos Corderos Sin Sin Talla Aleluya Y dice su palabra Que un cordero Tenía que ofrecerlo Por la mañana Y el otro Cordero Tenía que ofrecerlo Por la tarde Aleluya Y este fue El sacrificio Del pueblo Que siempre Falló El pueblo El pueblo De Dios Quizás Era un poco Más accesible Poder Tener un sacrificio Una fiesta En una fecha Determinada Conferencia nacional En tan fecha Nosotros estamos preparados Nosotros estamos preparados Para ir Pero había uno Que costaba Más que otro Y ese que costaba Más que otro Sabe cuál era El de todos Los días Aleluya Porque usted aquí A mí me puede ver De traje Camisa blanca Corbata Aleluya Y zapatos Café Y lo que sea Aleluya Pero sabe qué Mañana también Tengo que ser hermano Cuando no tengo esta camisa Cuando no tengo esta corbata Cuando no tengo estos zapatos No sé si alguien Me está entendiendo En esta hora Pero lo que estoy hablando Aquí en esta hora Aleluya Es que ser cristiano No es un día a la semana No, no, no Ser cristiano Es un estilo de vida De todos los días Pero sé cuántos De los que están aquí Y para mí Personalmente Es el sacrificio Que más cuesta Yo estoy hablando Primero para mí Porque este es el sacrificio Que más cuesta realizar El que es de todos Los días Por eso Jesús Cuando le miró A sus discípulos Le dijo Si alguno quiere Venir en pos de mí Tome su cruz Cada día Y sígame Aleluya Señor Nosotros queremos Seguirte a ti Aleluya Pero sabe qué Jesús les dijo Las zorras tienen guarida Las aves tienen nido Mas el hijo del hombre No tiene donde Recostar su cabeza Aleluya O sea Usted quiere seguirme ¿Sabe qué? Yo no tengo Donde ir en casa Yo no tengo Donde dormir Aleluya Yo no tengo Nada de eso Para ofrecerle Aleluya Pero ellos Entendieron Que el que estaba Su sangre Para que yo Estuviese aquí En este lugar Dice su palabra Que uno era por la mañana Y otro era la tarde La caída del sol Como Jesucristo Como Jesucristo Se dio cuenta Que ese era Uno de los sacrificios Que más les costaba Al pueblo De Israel Yo me imagino A él Y esto es mío Pensando Y diciendo Yo voy a ir Y voy a tomar Un velo de carne Y me voy a transformar En ese sacrificio De todos los días Porque este sacrificio Que Jesús hizo No funcionó Solamente Hace más De dos mil años Atrás Sino que hasta El día de hoy Sigue teniendo Aleluya Esa actividad No sé cómo Mencionarlo Sigue teniendo Esa potencia Aleluya Que hasta el día De hoy Por la mañana Estaba Perdonando Pecados No sé si alguien Me entiende En esta hora Han pasado Más de dos mil años Y ese sacrificio Aleluya Sigue estando Activo Aleluya Hasta el día De hoy Note esto Mi hermano Jesús Al ver Este sacrificio Continuo Él dijo Yo voy a hacer Un sacrificio Que perdure Aleluya Durante Hasta su venida Aleluya Porque dice Su palabra Que la costumbre Aleluya Quizá las tradiciones Judías El sacrificio Que venían A entregar La ofrenda Que venían A ofrecer Por la mañana Aleluya Se traía Aleluya A la hora Tercera Nueve de la mañana Y el de por la tarde Se traía A la hora Novena Que se traía Que la de la mañana Del sacrificio Que se traía Que cuando Cristo Murió En la cruz Del calvario Él fue puesto En la cruz A la hora Tercera Aleluya Y sabe A la hora Novena Él expiró Y murió En la cruz del Calvario O sea a la hora que se ofrecía El primer sacrificio Jesús fue clavado en la cruz del Calvario Y a la hora que se ofrecía El segundo sacrificio Jesús expiró Su último suspiro En la cruz del Calvario Que le estoy diciendo Él es el sacrificio continuo El poder de este sacrificio Sigue activo hasta el día de hoy Y sigue perdonando pecados Sigue ayudando al necesitado Yo no sé si alguien me está entendiendo En esta hora Pero lo que le estoy diciendo yo En esta hora, en esta tarde Es que queremos ver la gloria de Dios Gloria a Dios por esos 7, 8 aménes Creo que fueron 9 Queremos que nuestras iglesias crezcan Aún más yo quiero Yo lo quiero Amén, 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 amén Yo quiero que Arauco crezca así Yo lo quiero ver con mis ojos Yo quiero ver Yo lo quiero ver con mis ojos Yo lo quiero ver con mis ojos Yo quiero que esta iglesia siga aumentando Porque no se puede llegar a miles Porque no Si para Dios no hay nada Imposible Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde Si ese algo es Hacer un sacrificio Hacer algo Que usted no está acostumbrado a hacer Mire que La mayor parte de los que vieron la gloria de Dios Hicieron algo extraordinario Martíneo Los leprosos Los amigos del joven que estaba paralítico Lo llevaron cierto Los rompieron el techo y lo bajaron por ese lugar Querían Ellos no tan solo querían ayudar A los que venían Al paralítico A su amigo Sino que ellos querían ver la gloria de Dios Lázaro Sal fuera A pesar de que Jesús sabía Que Lázaro iba a morir Sabía que estaba enfermo Él quería mostrar su gloria Yo le voy a decir algo en esta hora A Dios le encanta mostrar su poder No sé si me escuchó A Él le encanta mostrar su poder Recuerdo cuando el pueblo de Israel Estaba en Egipto Y Faraón cuando vino la muerte Le llevó el primogénito Dijo váyanse Todo No quería ver a ningún hebreo Ahí en Egipto Lo dice su palabra Mire esto Que Dios Mire El pueblo de Israel Ya se había ido De Egipto Le llevó todo Lo que era de ellos ¿Sabe por qué? Porque trabajaron más de 400 años Y Faraón no les pagó Y como no les pagó Dice que sacaron el oro Todas las cosas de Egipto Y se lo llevaron Fueron recompensado Todo su sacrificio Porque su sacrificio Aleluya Dios lo va a recompensarlo Él sabe pagar Hermano Hermana Él sabe pagar No esperemos que nos den un reconocimiento No esperemos trabajar por un reconocimiento No Él sabe lo que nosotros hacemos Él sabe que nosotros lo hacemos Para Él Por amor a Él Porque le amamos Porque deseamos agradarle a Él Hermano Yo no me corto el pelo Para Yo no uso el pelo corto Para agradarle al pastor Y decir Hermano Usted tiene el pelo muy largo Córtense Yo no lo hago por eso Yo lo hago porque yo quiero agradarle a Él Yo no estoy en la cadena de ayuno Para oración Porque el pastor me dice Usted tiene que ayunar Orar No lo hago porque Él me lo diga Si no lo hago porque yo quiero más de Él Entienda hermano Joven señorita Todo lo que usted hace Usted tiene que hacerlo Porque a lo usted lo ama a Él Está agradecida con Él Está agradecido con Él Si queremos ver la gloria de Dios Tenemos que hacer un sacrificio hoy Y mañana también El pueblo de Israel se sacrificó trabajando todos esos años Y salieron multimillonarios si pudiera decir esa forma Jacob trabajó siete años por Raquel Pareciera que fueran en vano ¿Sabe qué? Después tuvo que trabajar siete años más Perdón Y le dieron a Lea Trabajó siete años más Y le dieron a Raquel Pareciera que usted ha trabajado siete años en vano ¿Cierto? Pero ese sacrificio Dios lo vio Y dice que cuando pariaban Sus ovejas Dice que las que eran negras Las que salían con manchas Aleluya eran para Jacob O sea todo lo que él trabajó Dios se lo devolvió Entienda algo hermano, hermana Todo lo que hacemos para la obra de Dios Él lo tiene anotado ¿Sabe por qué? Porque Él no es de autor de nadie Estaba En que a Dios le encanta demostrar su poder Después que Faraón le dijo Váyanse, llévense todo Dice su palabra Que Dios Mire esto Él El que envió Las diez plagas Para que Faraón dejara ir a Israel A los hebreos de Egipto Luego que le dejó ir Dice que Dios Endureció El corazón De Faraón ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Es porque a Dios les gusta Mostrar su poder Y este día no es la excepción Dios quiere demostrar su poder En esta hora Con nuestra vida Trayendo sanidad Trayendo milagros Trayendo provisión divina Yo le predico este mensaje Desde el fondo De mi corazón Porque quizás los que han salido Alguna vez Esto es experiencia nueva Para mí Yo no sé dónde está El pastor Poblet El pastor no sé dónde está Pero ¿sabe qué? Cuando yo le comenté A mi pastor Que iba a salir A abrir una obra No te esto Yo se lo digo sinceramente Le dije Pastor yo quiero ir a Arauco Para abrir una obra Allá en Arauco Con mi esposa Mi familia Nosotros vivíamos acá En Santiago ¿Tú sabes qué? El pastor me dijo No será muy nuevo Usted es joven Dios le está usando Está viajando Está viajando No será muy nuevo No pastor Yo quiero ir No quiero ir Viajar Yo quiero salir Abrir una obra Y todo Y me fui Mientras que el pastor Me dijo Espera un poco más ¿Sabe lo que hemos tenido Que pasar? Y pasa el tiempo Y los años Y le dije al pastor La última vez que conversamos Por largo rato Le dije pastor Quizás hubiese esperado Un poco más No hubiese vivido Todo lo que he vivido Porque en realidad Hay subiduría En el consejo De su pastor Haga el plazo A su pastor No sea como yo Lo único Que yo estoy seguro Aleluya Es que el proceso Había que pasarlo Sí o sí Todo esto Hermana Yamila Todo esto Que usted puede ver Todos los líderes Que estaban aquí arriba Yo sé que no los tuvo De la noche a la mañana No hubo un sacrificio Que tuvieron que hacer Aleluya Yo no sé si está Evelyn aquí Pero yo sé que ella Quizás en su minuto Tuvo que ser dejada De un lado Para atender Un minuto A los hermanos Que estaban con necesidad Todo eso Tuvieron que pasar Para ver la gloria De Dios En este lugar O sea Si usted quiere ver La gloria de Dios Comiencemos a hacer Un sacrificio A Dios Pastor Roberto Yo pude estar En la mañana Con él Yo se lo digo Así pastor Yo sé que usted No se enoja Conmigo Pero ir a A Ipúbetel Es ver La iglesia Hija De San Joaquín No creo que se sienta Mal por eso Yo me sentiría Muy feliz Eso no va a ser Hermoso Pero hay algo Que ellos tuvieron que hacer Llorar Cuántas veces lloraron Cuántas veces pensaste Dejarlo todo No sé más esto Tirar la toalla Como se dice Decir Nada más con esto Ya me voy Mejor me cierro esto Y mejor me congrego Es lo mejor que puedo hacer Aleluya Pero no Allí están Si en esta mañana Un matrimonio Se restauró En la iglesia De ellos Aunque sean Tres Aunque sean Cuatro Aunque sean Cinco Monte Mesión Quizás nuestros procesos Son muy parecidos Han habido cultos Que yo he invitado Hermanos Se han movido Cuando yo llamo Por teléfono Hoy día hay culto Mando whatsapp Hoy día tenemos culto Invitado especial Vengan aquí Está Todo emocionado Listo Vaya vamos a estar Vamos a estar Sigo emocionado Cuando empieza el culto No llega nadie Estoy con mi esposa Mis dos hijas Y mi madre Pareciera que lo mejor Sea Cerrar todo Y tirar todo A la por la borda Y decir No yo me devuelvo Pero sabe que Yo sé que ese sacrificio Dios lo está virando Yo sé que Yo quiero llegar a esto Pero también sé que Tengo que hacer un sacrificio Solamente mi esposa Sabe lo que hemos vivido En Arauco Solamente tu esposa Sabe lo que se ha vivido En Monte de Sion Solamente tu esposa Y tu hijo Sabe lo que han padecido Y gloria a Dios Por eso Porque después Todos juntos Vamos a ver La gloria de Dios Usted hermano Usted hermana Yo sé que vamos a ver La gloria de Dios Hay un sacrificio Que usted ha hecho Para estar aquí Algunos te tienen que dejar Los vicios Algunos quizás no podían Dejar de fumar Hizo un sacrificio Peleó Luchó Y está aquí De unos dejaron el alcohol Otros dejaron las drogas Porque aunque el Espíritu de Dios Nos ayude El enemigo está siempre Todos los días Diciendo Hoy si vas con los amigos Nuevamente Y si vas a saludarlo Y si vas Y si te tomas Solamente una cerveza Aleluya Para alguien que ha salido Del alcohol O de la droga Tomarse una cerveza Es algo fatal Pero aún así Se ha mantenido firme Porque ha decidido Hacer un sacrificio Yo le digo En esta hora Hermano Hermano Yo sé que cada uno Si algo que yo he aprendido Por este tiempo es A no menepreciar La prueba De la hermana Por muy chica que sea Pueda contar Y decirle Sabe que usted No sabe lo que estoy pasando Hermano Hermana Ore por mí ¿Qué está pasando Hermano? Usted no sabe Lo terrible Que estoy viviendo ¿Qué está viviendo Hermana? No sé A mí nadie Me llama Por teléfono Y quizás Para muchos De nosotros Oh No sabe Suflo de dolores De cabeza Pero nosotros Oh Hay algo que me Pero si eso No es nada Hermano No sabe Que usted no sabe Que para su hermano Para su hermana Puede ser la batalla Más dura de su vida Nunca compare Sus pruebas Con las pruebas De los demás Aleluya Porque el Señor Sabe Cuánta carga Podemos resistir Pero si usted Está aquí Si usted ha llegado Si usted tiene Un liderazgo Si usted ha llegado Hasta este lugar Es porque ha sabido Vencer En medio De la prueba Yo quiero que pase Hasta este lugar Todos los que quieren Ver la gloria De Dios En esta hora Y le voy a pedir Que no se arrodille No se arrodille Que se quede de pie Por favor Para darle espacio A los demás Que se arrodille Los líderes, por favor, yo vi a muchos acá arriba, vengan, ayúdenme Hágase más adelante, por favor, más adelante, hermano, por favor Eso, más adelante, más adelante, más adelante Yo no sé cuál ha sido la petición por la cual tú estás luchando, estás pidiendo, estás clamando Quizás hasta el día de hoy no has visto la respuesta a tu petición, no, no has visto Quizás hasta el día de hoy no has recibido respuesta para lo que deseas ver Pero hoy yo te digo, sigue haciendo sacrificio, sigue orando todos los días Sigue clamando todos los días, porque va a llegar un momento que vamos a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural Yo no sé usted, pero yo sueño con una iglesia en Arauco Con mi esposa, que los dones del Espíritu estén activos Aleluya, que el don de milagro, que el don de sanidad Que el don de interpretación de lengua, que el don de fe esté desatado Aleluya, en nuestra iglesia Yo oro y digo, Señor, que los dones del Espíritu se desaten en nuestra iglesia De una manera sobrenatural Que se vean los paralíticos levantando de la silla de rueda Que le vean los cánceres huyendo ante el poder de Jesús Que se vean al leproso, al que está sucio Renovado por el Espíritu Santo ¿Por qué no? ¿Por qué no Dios puede dar de esos dones De interpretación de lengua ¿Por qué no? Porque no, joven Dios, no te puede usarte Sí, Él te puede usarte Aleluya Para que cuando el Espíritu tome lengua a alguien aquí Tú entiendas lo que está hablando Si Dios lo puede hacer Es paciente Que hay alguien que tiene el don De interpretación de lengua aquí Y está dormido dentro de su interior ¡Ay, Dios! Levante su mano a los cielos Levante su mano a los cielos Levántela, levántela, levántela Levántela Dígale a Dios Usa mis manos Señor, usa mis manos Señor, que mis manos Haz algo a arder Una llama de fuego Que arda en mis manos Señor Gracias, Dios Que es Yo creo, yo creo que cuando tus manos se empongan sobre alguien Milagros van a suceder y todo lo santa y a todo lo que a sanidad les van a acontecer ¡Oh, aleluya, yo lo creo! ¡Oh, aleluya! Música por un momento Porque yo quiero que los músicos, yo quiero que el que toca la batería El que toca el bajo, el que toca el teclado, el que toca la guitarra También pueden sentirse y ser llenos de lo que está sucediendo en este lugar ¡Oh, aleluya! Para que cuando tus dedos toquen esas teclas, los espíritus inmundos huyan Para que cuando tus manos toquen esas cuerdas, hagan temblar los espíritus inmundos Eso, eso, eso! ¡Habla lenguas! ¡Suelta tu lengua en esta hora! Yo no sé hace cuánto tiempo no hablas lengua Pero hoy día abre tu boca, abre tu boca, cierra tus ojos Comienza a hablar el lenguas una vez más En el nombre de Jesucristo ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Habla lengua en esta hora! ¡Suelta la alabanza! ¡Suelta la alabanza! ¡Suelta la alabanza! Jojojojo, suelta la alabanza Dios está restaurando Restaura Señor Restaura con tu poder Para Dios no eres un caso perdido No, 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 no Él pagó un precio Por cada uno de nosotros Líderes, líderes Ayúdenme a orar por las personas Las almas que están allá atrás por favor Ayúdenme a orar por ellos Que están allá atrás Vayan e impongan sus manos sobre ellos Porque algo va a romperse Cuando tú estés Lo hagan en el nombre de Jesús Y ahora Yo... 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 Dígale Señor úsame, Señor úsame, Señor úsame. Dígale Señor úsame, Señor úsame. Dígale Señor úsame, Señor úsame. Dígale Señor úsame. Dígale Señor úsame, 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 Señor úsame. Dígale Señor úsame. Dígale Señor úsame. ¡Gracias!